Ya Vamos a trabajar entonces la línea Y les voy a pasar de una línea Esto es lo que vas a preguntar Es la prueba de transición Esta guía será ¿Por qué les proyecto esto? Porque vamos a leer un texto dramático Y ustedes van a tener que decirle En la revés que son puras alternativas Pero van a tener que hacer un proceso Para llegar a la respuesta Y frente a eso van a decir ¿Qué crees usted lo que hizo? Si causara la primulidad de sentimientos De relación especializada De los tipos problemáticos humanas O la ideología Se le explico todo de nuevo Le voy a sacar una foto A mi computador Porque lamentablemente lo que se me envía La idea es saber que Y la idea también está en el mismo Así Por eso se le diría Estamos a Pásenlo Estamos a Pásenlo 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 Una inferencia es simplemente descubrir e interpretar pistas acerca de una inferencia de un nivel. Por ejemplo, si usted le pregunta ¿Cómo se sentía el personaje en tal situación? Entonces yo le digo ¿Dónde busco los sentimientos de ese personaje? Por lo tanto, me voy a ir a inferir sentimientos. Entonces yo voy a buscar en todo el texto de texto donde me salió esa pregunta ¿Cómo se sintió el personaje? Y voy descubriendo palabras, por ejemplo que tuvo un momento de arrebato que hubo un conflicto Entonces voy buscando varias acciones del personaje que me determina quizá que estaba siendo furioso, complicado Entonces ¿Cómo yo llegué a ver cumplir que estaba furioso, complicado? Porque yo detesto mi pistas ¿Y qué inferencia utilicé si yo creo que un sentimiento se seque? Entonces, fíjense aquí Tipos de inferencia tenemos Las causales Cuando la pregunta me pide ¿Qué pide al estudiante concluir? ¿Causas o consecuencias de hechos y acción? Si la pregunta me dice ¿Cuál fue la consecuencia de Marcos en esta obra? Entonces usted va a buscar todos en efecto pistas, palabras que determinan cuáles son las consecuencias por ejemplo que se levantó tarde que estudió a última hora que no pedía la materia y eso salía de hecho entonces yo buscó pistas para decir por ejemplo causar que a Marcos le fue Marcos en matemática Por eso Inferencias de actitud Por ejemplo en las preguntas se refieren a que un PNL habla sobre la posición o conducta que tienen los personajes sobre la planta y los textos que tienen a un hecho ¿Qué actitud tuvo Marcos cuando el profesor le entregó la nota mínima? ¿Sabor? ¿Todo poco agua? En este caso ¿Qué actitud tuvo? Entonces está preguntando Inferencia a Ticotina Sentimiento ¿Cuándo me pide sentimiento? cuando se refiere la pregunta eso Vamos acá Váyanse a atrás de la guía Inicia acá Sus dos preguntas ¿Qué experimenta la anciana cuando habla de baile en casa del embajador? ¿Qué experimenta la anciana cuando habla del baile en casa del embajador? Y ustedes me van a tener que decir aparte de responder si me está preguntando por qué en este caso concluir una causa del personaje me habla sobre una actitud y está preguntando sobre un sentimiento o motivaciones que la llevaron la intención es hacer eso expresiones figuradas son ideales que se utiliza el lenguaje para enfatizar o sugerir siempre las expresiones figuradas van a reúlgar ¿Qué quiso decir tal personaje? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué quiso decir tal personaje con tal hecho? Esas son expresiones figuradas Este me dijo ¿Qué representa este personaje? Problemática o humana ¿Qué problema social representa la historia y biología? ¿Qué quiso decir este personaje? Entonces si dice la pregunta ¿Qué experimenta la anciana cuando habla del baile en la casa del embajador? Entonces ustedes tienen que decirme si es una diferencia causal actitudinal que ahí piensen En el siguiente fragmento un extracto del texto ¿Qué sensación invade la señora en el segundo seleccionado? ¿Qué son las sensaciones? ¿Qué una experimenta son causa actitud de sentimiento motivación? ¿Qué? ¿Ya? Sentimiento puede ser Entonces quiero que solito les voy a dar 10 minutos lean este extracto de un género dramático ¿Por qué género dramático profesora? Porque en este caso hay aquí una intervención más de los personajes directo ¿Se puede rayar? Sí pues en su guía usted lo rayan Práctica independiente identifica las acciones centrales del texto lo puede hacer en su cuaderno una hoja y aparte este es un proceso de compresión entonces lee el texto y además va a decir cuáles son las acciones más importantes que pueden ser una o dos pasen para el minuto pasen pasen ya entonces va a decir lea y lo que accede es importante antes de responder lee el enunciado de cada pregunta y reconoce qué tipo de inferencias estoy utilizando a partir de esto busca las pistas en la respuesta y comprueba si tu inferencia cierto corresponde a alguna de las alternativas entonces para responder esto tengo que leer el texto bien ya calladitos entonces lee ese texto después se va a la alternativa pero me tiene que decir primero cuando lea el texto me tiene que decir cuáles son las acciones más importantes o la puede ser el mismo en la guía todo y luego le va a decir a qué tipo de inferencias pertenece la pregunta 1 y la pregunta 2 y ahí están los tipos de inferencias y además vamos a corroborar por qué podría ser en este caso la B o la C o la A o la B y por qué no es la O y esta es una de las tantas preguntas que más aparece en la de transición del lenguaje ya y Gracias. 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 ¿Está correcta? Gracias. 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 Dice en el texto si pueden incluir que esas personas son antiguas de ellos. Si me dicen que no, entonces me van a ver. Dice, yo las conocí mucho cuando eran solteros. Les muñan siempre a casa de mi marido. Entonces recibíamos mucha gente. Y en el recalde de la bebé ni se acordó del baile que le dejaba hoy. Pero yo me traje más cara con nosotros todavía. Bailaba hasta el amanecer y un corredor quemaba morado. Recuerdo que le hicimos varias cosas. Pero entonces los jóvenes eran muy cortes, o suspiros, ¿cierto? Claro, habla de una relación que tuviera un punto. Pero habla de cercanía. Entonces, ¿cuál podría ser? ¿Qué piensa esta persona? Se dice, ¿qué ha sido de esos jóvenes de sus tíos? ¿Y qué le contesta él? ¿Dónde? ¿El lado? ¿Dónde hay una carencia de los actitudes? ¿Dónde se está? ¿Dónde se está? Ya, eso vamos a ver. ¿Dónde se está? 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 Vamos a hacerlo juntos para que más o menos después, cuando usted presente este tipo de preguntas, donde yo tengo que discutir el significado y ya sé cómo hacerlo. Este es un texto, lo voy a leer y voy paso a paso a interpretar. A una indicación, así comienza, de don Daniel, me senté sin cumplimiento a la mesa, pero luego tuve que ponerme de pie precipitadamente porque frente a misa abrió una puerta y entró una persona. era una anciana de cabellos blancos y elevada estatura vestida de negro. Me hizo una ceremoniosa reverencia mientras don Daniel nos presentaba. La señora Carmen Mancilla, el señor, enseguida ella se sentó a la cabecera de la mesa. Yo observaba con interés a la recién venida. Se retuvo un instante contemplándome curiosamente como si buscara un tema de conversación y por fin me dijo con una vocecita cascada. ¿Qué es lo que es cascada? Ya. Claro. El señor, si no ha ido mal, se llama, y aquí dijo mi nombre, y debe ser pariente de los señores y nombró a unos tíos abuelos míos enterrados antes de mi nacimiento. Al escuchar mi respuesta afirmativa continuó con gran animación. Yo los conocí mucho cuando eran solteros, venían siempre a casa de mi marido. Entonces recibíamos mucha gente. ¡Qué alegres eran, Daniel! ¿Te acuerdas del baile que vio el embajador? Este otro personaje que estaba ahí en la escena. Pero es verdad, tú no estabas con nosotros todavía. Bailamos hasta el amanecer y el corredor quemaban voladores. Recuerda que a mí me hicieron bailar cueca, pero entonces los jóvenes eran muy corteses. Sus tíos siempre que venían a vernos nos traían grandes regalos. Mientras la señora hablaba así, don Daniel la contemplaba con un aire cohibido y obsecuente. ¿Qué es cohibido? Tímido. Y obsecuente. Y obsecuente. Porque si estoy leyendo y no sé, me va a quedar un vacío. ¿Qué obsecuente? Es una persona obediente y sumisa. Entonces, si es tímido, se corresponde con que sea cohibido y obsecuente, que sea tímido y obediente o sumiso. Entonces, mientras la señora hablaba así, don Daniel la contemplaba con un aire cohibido y obsecuente, echándose en silencio los bocados y sirviendo, o sea, cada instante grandes vasos de vino. La única pupila que podía mover estaba inquieta, húmeda y brillante y parecía decirlo. Escúchela con atención que vale la pena. Y ella al mismo tiempo que continuaba su charla con alegre volubilidad. ¿Qué es eso? Como un ánimo bien. Ya, muy bien. Me servía los platos con toda clase de miramientos dirigiéndome signos de inteligencia comunicándome que esa conversación solo nosotras podíamos comprenderla. De repente me dijo, ¿qué ha sido de esos jóvenes de sus tíos? Sé que uno se casó en Santiago y que ha tenido muchos hijos. Ha muerto todo, señora, hace muchos años. Al escuchar estas palabras, le contempló esto que falta, que suspiró hondamente, se puso la palma de la mano en la barba, inclinó su cabeza blanca y pareció abismarse sus reflexiones. ¿Qué es eso, abismarse sus reflexiones? Pensar profundamente. Ya. Entonces, en una situación tengo el protagonista que está en una escena de una mesa que está con un señor que se llama Daniel y llega una señora, ¿de qué edad? que era una anciana de cabello blanco y elevada estatura y que es lo que muestra aquí una conversación. Y la conversación es que ella trata de ver a este personaje cuando uno llega a una casa desconocida y dice, ah, tú eres hijo de tal. Y tú ni siquiera sabes qué es esa señora, pero dice, sí, soy hijo de tal. Ya. Y además les pregunta dentro de la escena que están comiendo porque dice que don Daniel se sirve a los desbocados y grandes vasos de vino y todo. Y él le dice, ella empieza a hablar de un baile, que ahí habían, estaban los tíos, que él ni siquiera había conocido. Y además le busca el parentesco preguntándole de esos jóvenes tíos que habían participado de ese baile donde ella bailó fue. Y él le dice que ellos están todos muertos. Entonces ella tiene una acción, una reacción. ¿Qué experimenta la anciana cuando habla del baile en la casa del embajador? ¿Qué me está diciendo ahí? ¿Qué experimenta? Por lo tanto yo tengo que inferir. ¿Qué tengo que inferir? Las causas, las actitudes, los sentimientos, las motivaciones, las expresiones figuras, el periódico, las expresiones... ¿A qué columbies nos acuerdan? ¿A qué? ¿Qué experimenta la anciana? ¿A qué se está refiriendo? ¿A las causas? ¿A una actitud? ¿Un sentimiento o motivaciones? ¿Qué experimenta? Si yo estoy en un callejón oscuro y digo, ¿qué estoy experimentando? ¿Qué son eso? ¿Son actitudes o sentimientos? Sentimientos. Sentimientos. Entonces ahí número uno, esa pregunta es su diferencia de sentimientos. Entonces, ¿qué experimentó la anciana cuando habla del baile en la casa del embajador? Si dice, yo la conocía mucho cuando era soltero, venía siempre a casa de mi marido. Entonces, recibíamos mucha gente. ¿Qué alegres serán? Daniel, ¿te acuerdas del baile del embajador? Sí, anhelo de volver a compartir con el embajador sobre ti. Ya. ¿Deseo de olvidar momentos como ese? Demuestra. ¿Pero lo olvido? No. Entonces, ¿yo qué hago? Le pongo loco una X. Sigo. ¿Anhelo de volver a compartir con esas personas? ¿Será un anhelo? Vamos a ver. Vamos a dejarlo ahí. ¿Tristeza al pensar que su marido no está con ella? Si ella dice, con exclamación. ¿Está bien? Dice, ¿qué alegres serán? Daniel, ¿te acuerdas del baile? ¿Alude ahí a su marido? Ya. Entonces, si no alude, no es la C. ¿Temora el ridículo al pensar en bailar cuecas nuevamente? No. Entonces, ¿cuál sería? La B. Por eso es la B y no es la otra y además es una inferencia del sentimiento. Segundo, en el siguiente fragmento, es algo extraído y yo que tengo que interpretar la palabra de mi vista. Al escuchar estas palabras me contempló estupefacta, suspirónamente, se puso la palma de la mano en la barba, inclinó su cabeza blanca y pareció abismarse sus reflexiones. ¿Cuánto hizo esto este personaje, esta anciana? ¿Después de qué? ¿Ah? ¿Después de qué? ¿Después de qué? ¿Después de qué? ¿Alguien le dijo qué? Antes de eso, ha muerto todo señora, porque ella hizo una pregunta que si estaba vivo esta persona y en este caso el protagonista le dice, ha muerto todo señora hace muchos años. Y ella tuvo una reacción, esto es una inferencia de causa, una actitud, una motivación, un sentimiento, ¿qué sensación invade a la señora si ella se puso estupefacta, suspirónamente, se puso la palma de la mano? ¿Qué es lo que es una actitud? Entonces una diferencia de actitud, ¿qué actitud tuvo? ¿De seriedad del fin de la conversación? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Confusión con la muerte de sus amigos? Acuérdense, esto, una inferencia es una interpretación, por lo tanto yo tengo que hallar pistas, no me lo dice literal si fuera una información explícita, información explícita, es porque explícita en este caso, se aparece ahí, esa información es porque está ahí, pero aquí necesita una interpretación, confusión con la muerte de sus amigos, en el texto yo infiero que esos tíos fueron amigos de ella, ¿sí o no? No, no lo dice. No lo dice, entonces no es la B. Tristeza al percatarse del paso del tiempo, infranquilidad al sentirse sola y sin amigos, si yo dije que la B no era porque eran amigos, entonces la B no. ¿Cuál es? ¿Por qué es la C? Ella dice, ella hablaba de un tiempo tan hace años porque estos tíos para el protagonista nunca los conocieron. Se había quedado atrapado en el pasado, por eso es la C y no era la B, porque muchos pusieron la B por amigos, pero no se infiere en el texto. Ya. Entonces, estamos listos. Cuando aparezcan estas preguntas en la prueba y tengan que inferir actitudes, sentimientos, no vayan, si me dicen la palabra, no vayan a las pistas y las curas. Vamos a seguir ejerciendo este tipo de ejercicio. Seguimos que la B va a pasar hasta el viernes y no el sábado y no el viernes. ¡Gracias! ¡Gracias!